¿Dónde está la puerta, en la unidad? 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 ¡Dónde está la puerta, en la unidad? A llegarlo a la final, a ponerlo a la final La lluvia se le va a olvidar Y queremos para seguir el cielo siempre La lluvia se le va a olvidar 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 Y queremos para seguir el cielo siempre La lluvia se le va a olvidar 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 La lluvia se le va a olvidar